y ya, este, pues me salí de mi casa, agarré la camioneta de mi mamá y me fui a dar vueltas por todo Monterrey y ya, es lo único, y luego mi novio se enteró que estaba en la calle a estas altas horas de la noche y me habló de que le voy a decir a tu mamá y yo, dile, yo sabía que no le iba a hacer y no le dijo y ya, y luego no sabemos cómo cruzaba, güey, no sé a dónde fregado me fui y que no sabía cómo regresar a mi casa fue que le dije a Meli que, güey, pon el Waze, haz algo, no sé dónde estoy todas mis amigas dicen que no mames, Camila, ¿qué va a pasar? y yo que, ey, tranquilas, todo va a estar bien pero no confían, no confían ni la gente la gente es muy, ay, no sé, no sé cómo es la gente, pero no confían ¿cuántos años tenías ahí? no, ahí tenía como, dije, 15 sí, ahí tenía 15 sí, sí, sí tienen novio, sí, tengo novio ¿les gustan mis ojos? ¿cómo quedaron? sí, se ven bonitos, la neta ¿cuántos años tengo ahorita? 10 sí, 6 16 16 añitos ay, me voy no no me lo va a quitar TikTok, ¿verdad? por decir, mira, qué estúpida no pensé ni eso ¿cuándo empezaste? ay, me están poniendo muchas preguntas ¿a qué me empezaste? a los 13 ay, no, qué mala persona soy, de veras o sea, ¿cómo les explico que cuando yo empecé a todas mis amigas se lo hacían? o sea, se lo subo yo, sí empecé desde muy de cosa muy chiquita tipo, yo las veía hacerlo y era tipo ¿para qué lo hacen? o sea, ¿se divierten haciéndolo? pero es que el problema es que yo siempre me junté con niñas muy grandes, ¿sabes? entonces pues eso, también en esto sí la medio cagué yo que se lleve a sus pasos o sea, ellas nunca me dijeron de que güey, hazlo obviamente no ahí voy, oiga denme tres necesito arreglar esto porque no me está gustando amin no se ve tan mal, ¿eh? me gustó el color de mis ojos son color caca color pup vean ahí medio se ven son color bub color pup como que tuvo patezón sí sí me dejan más quiero marcar bien esto para así no, güey este ya está medio nirillo entonces me gusta así así, ¿no? muy bien ay, perdón sí, ya, güey así me lo voy a dejar ah, me voy a intentar hacer ¿se enteraron? es que yo doña chingona, güey guardaba mis cuando no me dejaban guardaba mis cigarros en mis tenis entonces las señoras de la casa que limpiaban este ¿cómo se hace en la línea de aquí? no entiendo tipo, sí oh my god así no, ¿verdad? sí, eso no va a pasar no me lo voy a ir porque ya no me lo voy a mover ¿sabes qué? me voy a poner aquí de vibra ¿sabes? sombrearme el ojo ahí la cagué ahí la volví a cagar y Nelly y Nelly llevó cuatro años con mi boy con mi boy y y